Hoy vamos a hacer un universo de triangulitos. Vamos a necesitar hojas, pinceles, prit, acuarelas, un recipiente con agua y tijeras. Vamos a empezar recortando una de las hojas en cuatro pedazos más o menos iguales. Cada uno de los pedacitos los vamos a pintar de uno, dos o hasta tres colores. Cada uno de los papeles los vamos a cortar en tres franjas más o menos iguales. Vamos a tomar una tirita y vamos a empezar a hacer cortes en diagonal para ir formando triangulitos. Y vas a hacer lo mismo con todas las tiritas de papel que recortamos. En la otra hoja que teníamos con el prit vas a ir pegando triangulito por triangulito. Intenta no pegar juntos dos triangulitos de la misma familia de color. Cuida no pegarlos todos juntitos, tienes que dejar un espacio en blanco entre cada uno. Y voilà!